se cayó porque estaba haciendo mucho ruido hey que tal mi gente bienvenidos a este mi canal en lo general hemos vendido realizando un sinnúmero de vídeos de comida de preparaciones de comida de cualquier tipo y de cualquier país no tanto ha sido el caso de ecuador perú colombia entre otros países y también hemos venido realizando comidas rápidas y cualquier clase de comida hoy en este canal la preparación de un rico plato típico de venezuela claro que sí me refiero a la cachaca señores este riquísimo plato y se lo digo así me ha encantado he realizado una para realizar este vídeo pero al ser tan rica me he puesto a preparar más y me he comido así que mi gente espero que les guste la preparación es súper rápida entonces mi gente ya saben antes de empezar suscríbete a este mi canal y darle a la campanita para que youtube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo así no te vas a perder nada nada de lo que yo voy subiendo entonces suscríbete que es completamente gratis de momento entonces espero que les guste una vez más se lo digo esta rica receta que a mí me encanta entonces mi gente estamos en una vida donde tenemos que aprender mucho y cada vez pues tenemos que aprender más eso es bueno y es necesario para defendernos a nosotros mismos entonces mi gente antes de empezar el vídeo también les pido que comenten aquí abajo en la tabla de comentarios y me des tu opinión que te parece este rico plato si te pareció muy difícil o muy fácil si los ingredientes son muchos son pocos si te gusta el plato si está rico si está malo o qué calificación me darías a mí como profesor chicos bueno gente espero que les guste este vídeo arrancamos el siguiente plato que vamos a hacer es una cachapa este plato es muy típico en venezuela entonces para ello vamos a utilizar maíz los que tienen mazorca pues en la verdad que dios decir pueden utilizar la mazorca retirar los granos y luego implementarlo nosotros vamos a utilizar en este caso enlatados de maíz dulce vamos a utilizar también queso un huevo sal azúcar y harina que la tenemos por aquí para este plato te vamos a necesitar leche también un poco hay personas que ponen el maíz lo ponen con el agua el agua que viene nosotros la vamos a retirar al retirar el agua y sólo vamos a utilizar el maíz vamos a utilizar el huevo ponemos el huevo le decían he visto ayer la preparación de este este plato se puede decir me pareció algo muy original y bueno dije cómo no probarlo y vamos a aprobarlo vamos a ponerle un poquito de sal a gusto también se cayó porque estaba haciendo mucho ruido y también vamos a necesitar azúcar también a gusto no se olviden que el maíz sobre todo el de la talla es dulce entonces tened mucho cuidado con eso a esto también le incorporamos leche y harina he visto que ponen harina de trigo harina de maíz o harina para arepa entonces vamos a ponerla en este caso yo le voy a poner de trigo ponerle una cucharadita y a esto vamos a licuar lo vamos a pasar por la licuadora o por la batidora vamos a utilizar otro otra lata de maíz y procedemos a y procedemos a 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 con una iba a ser suficiente pero aún está muy líquido entonces vamos a incorporarle las tres latas yo quería preparar sólo una para probar para experimentar y voy a estar obligado a preparar bastante no se olviden de mantener una limpieza e higiene correcta en su sitio de trabajo ya está lista nuestra masa esta masita la vamos a poner en la nevera unos 20 minutos para ya proceder a realizar el siguiente paso una hora después ponemos a la masa de nuestra chapa esperemos que este intento ya no salga bien cuando nos vayamos notando que la parte de arriba empieza a hervir y hacerse como unos agujeritos quiere decir que ya está precocinándose la parte interior de la tortilla en este caso de la cachapa vamos a hacer un intento a ver si esta vez no sale me parece que sí vamos a esperar que se nos haga un poquito más sin dejar que se nos queme ojo muy bien vamos a darle la vuelta con cuidado muy bien parece que esta vez vamos a tener éxito por el otro lado vamos preparando el queso para agregarlo no soy un experto estoy experimentando este plato es la primera vez que lo voy a realizar y espero que no me salga mal muy bien comprobamos comprobamos si la parte de abajo también esta lista muy bien a destruir le agregamos el quesito muy bien le bajamos un poco al fuego y vamos a hacerlo como lo preparan ellos que es más o menos así para que se seque un poco bueno se arrita un poco el el queso le vamos a dar una vueltecita más del otro lado porque al parecer nos quedó un poquito sin hacer y un poco desarmada vamos a ayudarnos con la mano a ver muy bien vamos a comprobar si la parte de abajo está le damos una vuelta más le damos una vuelta más y yo creo que por ahí puede quedar la retiramos y aquí la tenemos le damos vuelta al plato de nuestra cachapa este es un plato venezolano el primero que he realizado y voy a prepararles también uno de estos días le voy a preparar arepa arepa venezolana y también arepa colombiana muy bien bueno mi gente espero que les haya encantado este rico plato la verdad que a mí me gustó yo me comí cuatro como se los he dicho la combinación dulce con el salado del queso ha sido espectacular y la verdad que me ha encantado no dudo no descarto en volverla a preparar para mí para un desayuno y comérmela ha sido una combinación de dos sabores salado y dulce que me ha encantado espero que les haya gustado este vídeo lo he realizado lo he hecho de todo corazón para todos ustedes y aquí me tendrán en una próxima ocasión trayéndole algún otro tutorial de algún otro plato de algún otro país entonces mi gente muchas gracias por visualizar este vídeo muchas gracias por seguirme se los quiere de todo corazón bye y y y y y y y y y